Bueno, esto lo organizamos desde Espacio de Ideas, que es una organización no gubernamental que viene trabajando en distintos temas relacionados con la cultura, relacionados con el deporte, algunos trabajos con respecto al tema de la alimentación. Y con Rita y Verónica hemos trabajado concretamente en muchos talleres orientados a docentes en el tema bullying y hoy decidimos realizar una charla abierta a todo público para que ellas trabajen sobre el tema de la violencia en general y también, por supuesto, abordar el tema del bullying en particular. Bien, bueno, saludarlas. Rita y Verónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, qué tema, ¿no? Sí, es un tema de esos que pareciera tabú, ¿no? De esto no se habla, pero pasa. Y pareciera que si no se habla, no pasa. Y es al revés. Nosotras pensamos que hay que hablar para que no pase, ¿no? Entonces, empezar a poner en claro la diferencia entre violencia, agresividad, bullying, maltrato. Son todas como diferentes aristas de un mismo problema, pero que nos atañe a todos. Y lamentablemente está inmerso en todos los lugares, ¿no? Vemos cotidianamente incluso en los colegios, ¿no? Hoy, por ejemplo, un hecho tremendo donde un alumno tomó la decisión de venenar a un docente. Sí, no, no, es increíble. La verdad que en realidad un poco nosotros consideramos que la violencia no es escolar, sino social. Por eso la convocatoria un poco abierta al público, ¿no? Para poder entre todos pensar a ver qué es lo que podemos hacer. Hoy la violencia de alguna manera en algunos sectores se ha naturalizado, ¿no? Y entonces lo que nosotros proponemos es, bueno, poder parar un poquito para empezar a tomar conciencia, ¿no? De qué es lo que nos está pasando. Y negarnos a esto, a que nos tenemos que acostumbrar. Sí, en realidad, más que acostumbrarse, habría que empezar, como dice Vero... Digo, negarnos, negarnos a esto. Perfecto. Y es esto de también, ¿qué parte tengo yo en esto? ¿No? Porque si hoy preguntamos ahora acá, ¿quién se considera violento? Nadie, no, todos diríamos, no, violento no. Y sin embargo, a lo largo del día tenemos actitudes violentas. Y muchas de ellas son casi sin darnos cuenta. Por eso estoy a parar y decir, a ver, ¿qué me violenta? ¿Qué me genera a mí que explote o que me enoje o que estalle? ¿No? Y quizás esto, ¿cuándo puedo darme cuenta de que soy yo el que genero en el otro esto, no? Un poco la falta de tolerancia hacia el prójimo. Exacto, la falta de tolerancia, la falta de no poder ponerse en el lugar del otro. Tratar al otro como si fuera algo, una cosa. O sea, solo importo yo y lo que yo quiero y necesito. Y nos falta esto de empezar a ponernos en el lugar del otro, poder tener un poco más de empatía y saber que al otro también le pasan muchas cosas, ¿no? De no hacerle al otro lo que no quiero que me hagan a mí. Las herramientas básicas, ¿cómo podemos decir para afrontar esta sociedad convocional en la que somos parte? Primero es, bueno, esto que decía Vero, la empatía. Poder ponerme en el lugar del otro, ¿no? Y ver que el otro, que es diferente a mí, a ver, ¿cómo ve el mundo? ¿No? Para poder entenderlo. Otro pilar que nos parece fundamental es el tema de la comunicación. ¿Cuántas veces generamos violencia o nos sentimos violentados cuando no podemos expresar lo que nos pasa con palabras? ¿No? Esto de que ante un hecho, una acción, uno reacciona sin que en el medio medie una reflexión o medie la posibilidad de decir ¿qué nos pasa? A veces pedir solamente algo que necesitamos bajo un montón el general violencia.